¡Yo cuido mi planeta! En un ambiente de alegría, aplausos y diversión, McDonald's realizó la premiación de la novena edición de su certamen de cuentos Yo cuido mi planeta, en el cual participaron niños de edad escolar quienes escribieron un cuento original e inédito, despertando así su creatividad. Emocionada. Muchísimo. Desde Managua, ¿verdad? Sí. Me parece una experiencia muy bonita y todos los que participaron se merecen el lugar en donde estoy yo. ¿Te gusta escribiendo? Sí, mucho. ¿Ya llevas bastante escribiendo? ¿Fue su primera vez escribiendo para McDonald's? Sí, es mi primera vez. ¿Feliz de que ganaste? Sí, alegre. ¿Qué mensajes le dan a esos niños que sigan escribiendo y que crean en los concursos de McDonald's que sí cumplen? Que tome mi ejemplo para inspirarse en sus propios cuentos y ganar más cosas que yo he ganado. Este concurso se dividió en dos categorías, de 7 a 9 años y 10 a 12 años, en el cual los niños debían de escribir cuentos creados por ellos, tener como máximo 200 palabras y ser escrito a mano en una hoja de participación que se entregó a unos restaurantes McDonald's del país. En McDonald's estamos muy felices de poder realizar este tipo de actividades, como decíamos, donde fomenta el hábito de la lectura, de la escritura y sobre todo poder inculcarle a estas nuevas generaciones el cuido del planeta. Tuvimos muchos cuentos desde cómo cuidarlo hasta cuentos donde ellos utilizaron su imaginación y así fue parte del proceso. Con esta iniciativa iniciamos a partir de julio y ahorita estuvimos seleccionando los ganadores. Los ganadores obtuvieron como premio la publicación de su cuento en un libro de cuentos infantiles, además de una celebración en el restaurante McDonald's de su elección, para que puedan convivir con sus familias y amigos. Con imágenes de Jorge Olivares en Crónica TN8, Selena Cruz.